Disculpame, vos tenes una hermana? Si No, porque yo hace dos años me la cogí, eh Puta mal, eh, tu hermana Putísima ¿Cómo andas? ¿Te puedo sacar una foto? Disculpame, ¿te puedo sacar una foto, un segundo? Ahí va, che, buenísima ¿Cómo andas? ¿Te puedo sacar una foto ahí, un segundo? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo Disculpame, ¿te puedo pedir una foto? Te estaba sacando fotos de ahí ¿Para qué? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo ¿Qué pasa? Whisky Señor, ¿cómo le va? ¿Le saco una foto? Sonría Ahí va, che, como se copa ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo en la calle ¿Cómo? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo en la calle No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo en la calle